En Huerto Roma Verde empezamos a funcionar como un albergue temporal como un centro de acopio y como un comedor comunitario para que la gente que no tuviera acceso a este tipo de cosas pudiera solicitarlo aquí ahorita vamos a tratar de trasladar a la gente del albergue a un espacio con mejores condiciones sin embargo si seguimos recibiendo de todo tipo de víveres pues desde aquí resurtimos a muchos otros lugares y comunidades entonces estamos recibiendo de todo tipo de víveres herramientas para apoyar en centros en espacios específicos de derrumbe y bueno pues necesitamos de todo el apoyo de la comunidad como somos un espacio céntrico afortunadamente nos llegan muchas cosas aquí y las tenemos que redistribuir entonces tenemos un buen cruce de información sobre las personas que tienen como aportar un medio de transporte por ejemplo las personas que tienen facilidad para donar cosas y ver como coordinamos eso para que esos insumos realmente lleguen a las comunidades lleguen a las personas más necesitadas y lleguen a las manos correctas sobre todo es muy importante que no se desvíen estos recursos a donde realmente no hace falta tenemos psicopedagogas, maestras todo lo que tiene que ver con voluntariado que trabaja para los niños ahí tenemos aproximadamente una población que fluctúa entre 30 y 40 niños que son niños que se quedaron sin hogar y niños hijos de voluntarios por medio de juegos ellos van procesando lo que les pasa las psicólogas lo van llevando pero sin decirle esto es algo grave o sea no, sino dejando salir las emociones y siendo guiados por medio del juego aquí la idea es que pusieran un ambiente súper solidario súper pues de comunidad y que todos apoyemos con un bien común para ayudar a todos nuestros compañeros que sufrieron esto y pues a seguir no sabemos cuánto va a durar pero pues ya iremos informando qué evolución va teniendo el huerto Roma Verde todavía seguimos necesitando el apoyo en alimentos desde perecederos, digamos listos para cocinar para el comedor que está aquí así como no perecederos, enlatados temas de limpieza, insumos para casa, ropa, herramientas de todo tipo colchonetas, alimento para animales, pues de todo tipo de cosas y cómo no puedes hacerlo es que el nivel de la vida que te ocurre